Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vayas Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Mi alma grita aquí Quiero que seas feliz, que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido Es una canción de fe De esperanza Y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo No te preocupes más por mí No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Dios Dios determinó Que en el cielo En el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento No te preocupes menos No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por ti No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Que aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida El estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Y a veces Y a veces se hace difícil O de imposible O de imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir ¡Gracias!